Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal Lena Remedios. Hoy te quiero mostrar a cómo preparar estos tres trucos de belleza que posiblemente tú no conocías. Estos tres trucos de belleza posiblemente no lo conocías. Cuando lo pongas en práctica, me dará las gracias 100 veces. Estos tres trucos de belleza lo vamos a estar preparando para apretar la zona íntima de la mujer, ponerla más limpia y eliminar todas infecciones e impurezas. Para preparar este remedio, primero vamos a utilizar una cucharada de miel de abeja y dos cucharaditas de nuestra Coca-Cola caliente. Tal vez te preguntarás por qué Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un sinnúmero de beneficios para limpiar muchísimos utensilios en nuestro hogar y también para limpiar nuestra zona íntima. Esta ayuda a eliminar los malos olores, infecciones y también ayuda a estrecharla. Ya que la Coca-Cola es excelente para limpiar esa zona de nosotras las mujeres y no tiene ningún efecto secundario, así es que posiblemente no conocías este truco de belleza súper sencillo y económico. Yo lo puse en práctica y los resultados son excelentes. Así es que estos tres trucos de belleza que te estoy mostrando son excelente para esa área de nosotras las mujeres, excelente para eliminar los malos olores y estrechar nuestra zona. El siguiente remedio que estaremos preparando será base de bicarbonato de sodio y Coca-Cola. Y como todas conocemos los beneficios del bicarbonato de sodio, no simplemente para utilizarlo en nuestra cocina, también es bueno para blanquear nuestros dientes y en esta ocasión lo estaremos utilizando para eliminar nuestros malos olores de nuestra zona íntima. Así es que estos remedios son 100% seguros, no tienen efecto secundario, yo lo puse en práctica y a mí me funcionó al 100%. Así es que si estás sufriendo de mal olor o tienes algún tipo de infección causado por el agua o ya sea por utilizar ropa interior muy apretada, este remedio casero podrá ayudarte. Así es que este remedio casero puedes estar preparando una pequeña cantidad siempre que vaya a utilizarlo y lavarlo durante 5 minutos y retirar con abundante agua. El siguiente truco casero que estaremos preparando es muy sencillo porque tan solo vamos a utilizar jabón íntimo y Coca-Cola. Puedes estar preparándolo con cualquier jabón íntimo que tenga. Tienes que saber que no puedes utilizar jabones íntimos que contengan fuertes olores porque estos no son nada conveniente para nuestra zona íntima. Así es que cuando vaya a la tienda recuerda comprar tu producto íntimos que no traigan olores porque esto afecta nuestra zona íntima. Así es que vamos a preparar una pequeña cantidad y lo vamos a estar utilizando siempre que vayamos a lavar nuestra zona íntima si tenemos infecciones o queremos eliminar malos olores. Estos tres trucos de belleza son súper económico y sencillo y tú mismo lo puedes estar preparando en casa. Así es que sácale toda la ventaja a la Coca-Cola para que prepare estos maravillosos remedios casero que ya lo puse en práctica y me funcionó a un 100%. Por eso quise compartirlo contigo para que tú también puedas beneficiarte. Así es que no pierda más tiempo y comienza a preparar estos tres trucos de belleza lavando tu zona íntima con suaves masajes durante 5 minutos y luego retirar con abundante agua. Este remedio casero lo puedes estar preparando de 2 a 3 veces por semana las veces que quiera y tenga infecciones o malos olores. Bendiciones para todos.